¿Qué significa eso? Y ella me dice, te voy a enviar todo porque me dijeron que ustedes son voluntarios y que tienen una seriedad, bueno, la trayectoria y todas las cosas, que le digo, sí, es cierto, es cierto que es así, y ella me envía el material y yo me quedo asombrada porque después, voy a entrar en el año 28 como voluntario de hospitales, uno siempre cree que hace mucho, pero yo nunca me imaginaba que ya había, que hay gente que ya está haciendo dentro de la misma salud y de los hospitales otras cosas que nosotros nunca, si bien nosotros teníamos acceso a salas de quimio y todo en el hospital, nunca supimos de este programa. Y entonces hicimos un nexo, lo hago corto con el doctor Ángel Danuncio, porque él es el jefe del servicio de oncología de todo el hospital, Madariaga, y cuando él recibió el material, ella le habló, hablaron, él le dijo, yo quiero ese programa aquí en mis salas de quimio. Y a los cinco días la Vicky estaba acá, digo la Vicky porque hoy somos amigas como hermanas, pegamos una onda y nos llevamos muy bien. El tema es así, el siguiente, tuvimos una reunión primera, ¿por qué? Porque si bien ellos están en 16 hospitales, ellos son 120 voluntarios, nosotros somos 26 voluntarios para 3 hospitales más el IMC o Instituto Misionero del Cáncer que sería el cuarto hospital. ¿Y qué pasa? Ellos no pueden estar, misiones que ellos tienen en provincia de Buenos Aires, en capital y después del mapa de la Argentina, están en Salta, en La Pampa, en Neuquén y ahora en Misiones. Y ya se quería venir más para esta zona. Entonces, bueno, a alguien le pasó y llegó a Misiones con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Firmamos un pequeño convenio articulando ONG con ONG. Ellos son una fundación, lo mismo son una ONG, donde quiero estar con voluntades. Entonces, ella lo único que hace es, nosotros seguimos todos los pasos del programa, ella vino y dio una capacitación que se promocionó mucho para reflexología y para pintores o gente que entendieran pintura o reflexología o masajes. Eso es lo que ofrecen, digamos, hoy, digamos. Claro, porque de eso se trata el programa. ¿Qué se hace? Nosotros llevamos 3 meses y días ya trabajando. Lo que pasa es que el Instituto Misionero del Cáncer, o IMC, le vamos a llamar así, para cortar, no está todavía inaugurado. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya el equipo de radioterapia instalado. Es una cosa. Entrar al IMC es entrar en la NASA. Es decir, desde altísima complejidad. Y hoy por hoy hay un solo lugar donde la gente se va a hacer, todo el mundo sabe, es Roque Pérez y Junín, que es un instituto privado. De igual manera, toda la gente del Madariá, hay un convenio de ellos que se iban a hacer, se hacen radioterapia aún en ese lugar. Pero eso implica, hoy en día, el doctor Danuncio ha traído todas las quimios ya al Instituto Misionero del Cáncer. Pero la radioterapia todavía tiene que irse al IAPA Roque Pérez. ¿Qué significa esto? Que la gente se parte en dos. Porque vos estás cargando tu enfermedad, te hacés la radioterapia en el IMC, la gente, hay de todo. Está el que tiene OSDE, porque es arancelado del hospital, si es un médico, lo que vos quieras. Y está la gente que es muy humilde, que no tiene obra social y a lo mejor son muy humildes. Entonces la gente se toma enfrente a un colectivo determinada a su quimio y se va allá con calor, con lluvia, porque vieron que ellos tienen pactados los días. No pueden cortar los tratamientos. ¿En el mismo día tienen que hacer el tratamiento? No sé si en el mismo día, pero muchos sí lo tienen marcado en el mismo día. O vienen primero desde radioterapia a quimio o al revés. Otros ya no se hacen radioterapia, se hacen solo quimio. Cada uno de acuerdo al cáncer que tenga es lo que se hace, el tratamiento que le dan los oncólogos. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Ella vino de una capacitación, vino primero y fuimos con ella, José, un voluntario, yo, a conocer cómo era. Y entre los tres, trabajamos en la sala de quimio ya del IMC, con la presencia del doctor Danuncio, que nos dio la bienvenida, que nos abrió los brazos. Y Voluntades viene a ser la pata directa de donde quiero estar, porque ellos no pueden venir todos los meses. ¿Se entiende? Les quedan muy lejos. Ellos acá designan una coordinadora o un coordinador, como lo hacen en las otras provincias. Y esa persona es la que supervisa todo y al término del mes se le envía una planilla donde se le dice la cantidad con nombre y apellido de pacientes. Y lo que ellos te preguntan es cómo recibieron lo que nosotros le proponemos. Ahora te paso a contar cómo es. Nosotros entramos, hola, bueno, hoy ya llevamos tres meses, nos conocemos con muchos, pero hay un recambio. Hay gente de los otros días, el miércoles... ¿La quimio, te interrumpo, Maya, es de todas las edades o es más que nada quimio pediátrica? No, la quimio pediátrica se hace en el hospital de pediatría. Ok. Y ellos tienen su sala de quimioterapia. Para adultos. Y esta sería para adultos, ¿sí? A partir de, bueno, Micaela, esta niña que después vamos a hablar, tiene 18 años. Yo no pregunté todavía desde qué edad, pero si nos manejamos con la edad de los que van ya adultos, sería desde los 16, 17 años, que es que el pediátrico contiene de un mes hasta los 16, 17 años, por algún motivo, y después ya pasan adultos. Entonces yo creo que desde esa edad vamos a ir teniendo. Pero en este momento Micaela es la más pequeña. Micaela tiene 18 años. 18 años, se llama Micaela Domínguez. ¿Y qué hacemos? Llegamos, ya están algunos sentados pasándose su quimio por vía. Para el que no sabe, yo también me enteré muchos años después que era voluntaria, uno no tiene idea por ahí que es una quimio. En realidad la quimio te hacen una vía en un brazo, te ponen ahí una aguja, y como si fuera un suero, va pasando la droga del que va a curarte o sanar ese cáncer que vos tenés, la que corresponde. Hay gente que está una hora, hay gente que está tres horas, hay gente que está cinco horas, en el sillón, que hoy por hoy, como digo, es la NASA, porque son unos sillones magníficos, ahí es todo color, las frazadas polares son todas anaranjadas, todos ventanales que dan a un parque que, bueno, hay un proyecto del doctor Danuncio de hacer como un teatro donde haya talleres, donde haya música. De igual manera nosotros... ¿Astraer quizá al paciente con cáncer de esa realidad? Totalmente, que el que entra ahí, entonces nosotros entramos, que tal como le va, vamos a algunos que sabemos algo de pintura, yo en realidad no sé nada, pero leo cuentos o le leo cuando quieren escuchar algo, y entonces le llevamos la fundación, le provee de las plantillas para ponerle sobre esta pierna, vamos a suponer que le están pasando por este brazo, lo tienen así, la plantilla tiene un tamaño de X que te calza bien en esta pierna, supuesto que vos te podés levantar la pierna, eso te permite en todo, y nos mandan también las acuarelas y los pinceles, o sea que no tiene costo para el hospital, voluntad es lo único que le agregó, es para las reflexólogas o masajistas, las toalitas húmedas como para que se le limpia la cola a los bebés, vamos a decirlo, que existen en las farmacias, y las toalitas que se pongan en la pierna, las que le hacen los masajes. Entonces, con traste, arrimá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy fulana, tenemos nuestro pin y tenemos el de la fundación donde quiere estar, nos ponemos los dos, le contamos qué hacemos, y le invitamos a ver si quieren pintar. ¿Y cómo recepcionan los pacientes, digamos, esta nueva realidad? Porque, bueno, estaba leyendo que el eslogan, quizá o la frase de la fundación donde quiero estar, es humanizar justamente el proceso, ese momento de que se olviden de que están en un tratamiento oncológico de quimioterapia. Sí, tal cual, eso es lo que se trata de hacer, que ellos en algún momento se olviden que está cayendo una gota que es para su cáncer. Entonces, le entretenemos, vamos a decir, pintando, ¡ah, se prenden un montón! La mayoría nunca agarra un pincel, como puede ser yo, ¿sí? Y entonces agarran y guiado por la persona que algo sabe de pintura, por ahí te dicen, pero yo no sé qué voy a pintar. Entonces, ¿de dónde sos? Porque uno le pregunta. Cuando son del interior, se le agarra por este lado. Algunos dicen, pues yo no sé qué voy a pintar. Y entonces yo escucho cuando los pintores le dicen, se sientan al lado, le charlan. Y decime, vos tenés chacras, ¿sí? Y extrañás, ¿qué extrañás de tu chacra? Y extraño mis chanchos. ¿Y qué te parece si los dibujamos? Y mi vaca, lechera, y mi casa. Y bueno, y ahí comienzan. Y sacarlos también a su lugar, a su lugar, de dónde provienen. Y entonces ahí recuerdan todo. Y hay gente que ha hecho su casa con su chancho, con su arroyo, con su árbol, el que más quieren, el que más cuidan, sus plantitas. Y hay otros que son más religiosos y dicen, quiero pintar la cara de Cristo. Entonces nosotros tenemos libros, le armamos ya la biblioteca para el IMC, con donaciones que nos dio la Biblioteca Popular de Posadas, a quien agradecemos. Tenemos libros de todo tipo. Y al que no quiere, y después le preguntamos, ¿quiere un masajito en los pies? Y dice, tengo el pie sucio, no importa, acá le limpiamos todo. Entonces dice, bueno, voy a querer. Entonces terminan de pintar, se duermen y se entregan. Todos tienen, la Fundación nos ha mandado indicaciones. Porque después de la primera vez que vino la señora Vicky, ella vino a dar una capacitación para reflexólogos y pintores, que son los dos más importantes profesionales que se necesitan. Diríamos serían los más importantes para la primera etapa. Después, nosotros podemos maquillarle. El otro día cinco mujeres nos pidieron que querían estar pintadas. Entonces Vicky iba a venir a dar una capacitación de cosmetología en mujeres con cáncer. Ellos van a traer, me dijo que ya tiene todos los cosméticos que le donan a ellos. Tiene empresas muy grandes que les ayudan, porque ellos llevan más de 12 años ya trabajando. Y vaya contando un poquito acerca de esta jovencita que ganó, Micaela. Ella ganó el premio, digamos, de Buenos Aires, un premio de pintura, justamente. Sí, porque cada una que hace un cuadro tiene que ponerle el nombre, como se llama, el título, ella le tiene que poner el título a ese cuadro que pintó. Y eso le vamos poniendo. Y cuando la fundación hace su fiesta anual, hace ya muchos años, comenzó haciendo en un lugar muy humilde, diríamos, de su fundación. Y hoy el Hilton, el Hotel Hilton de Buenos Aires, ya hace unos años que le cede uno de los salones más grandes que tiene, le da el catering. O sea, la fiesta es a las cinco de la tarde, porque hay enfermos de cáncer que van siempre con su acompañante. Y nosotros habíamos enviado cuatro cuadros a la fundación. Y el de ella había sido seleccionado para estar en una terna. Les cuento que es estar como en el Oscar. Entrar, primero que el Hotel Hilton es una maravilla, pero todo el mundo tenía una alegría. Yo estuve con, en la mesa nuestra había gente de La Pampa. Bueno. Fue Micaela también, digamos. Fue Micaela. Y ahí fue Micaela con su mamá. Porque el paciente que viaja debe ir acompañado con alguien. Y de parte nuestra, de voluntades, fue José, fue Maya. Y allá estuvo, se agregó una tía de ella. Y, bueno, cuando dijeron la terna, y mostraron que el cuadro de ella estaba ternado, y después decía, Aní, el ganador es, en una pantalla gigante. Y apareció ella con su cara y su cuadro. Y ahí yo te envié, no sé si se proyecta, está proyectando, ¿no? El momento que subimos, todos los de misión, éramos cinco en realidad, que subimos al escenario a acompañarla a ella, que es una niña, es una niña mujer, de 18 años, Micaela Domínguez, con una humildad, con una chica parca en su hablar, pero que realmente se merecía. Su cuadro fue hermoso. El título que le puso fue Donde Quiero Estar. Bueno, pintó justo una playa con palmeras. Claro, ella nos contaba, yo no conozco nada. Ella no conocía ni Buenos Aires, no sabía lo que era un avión, la subió por primera vez. Pero fue toda una experiencia. Toda una experiencia. Además tuvo la sorpresa que la fundación Donde Quiero Estar le consiguió, diríamos, que ella y su mamá se alojaran en el Hilton, las dos noches que quedaron. Así que fue, a ver, yo digo, se merecía, todos se merecen. Pero bueno, ya que ella fue ternada, tuvo la posibilidad de conocer hasta un mundo distinto. Entonces, nosotros nos alegramos mucho de que fuéramos, inclusive, justo coincidimos que sacamos en el mismo avión. Así que bueno, fue todo, fue todo en patota. Maya, y contame a nivel personal, bueno, vos ya venís trabajando hace mucho con toda esta cuestión de participar en los hospitales, en el pediátrico, has trabajado en el materno, en el natal. A nivel personal, ¿qué te genera esta experiencia? Que sin duda son pacientes un poco más especiales. Y debe ser también muy emotivo el trabajo diario con pacientes oncológicos. Sí, realmente, José, ustedes saben, es mi marido, es voluntario conmigo hace 27, vamos a estar en el año 28. Y decíamos que cuando ya avanzamos en el pediátrico, fue una cosa diferente y muy dura. Entrar al pediátrico es muy denso, es muy intenso, es muy duro entrar a salas de quemados, a los quimios, chicos de dos años, tres años con leucemia, niños quemados, de diferentes maneras que no valen ni la pena contar, ¿verdad? Porque hay cuestiones muy domésticas y que ya están judicializadas. Pero conversábamos los otros días que el trabajar en salas de quimio es una experiencia muy fuerte y que en realidad cuando vos salís gratificado, porque en realidad es dar y recibir, pero se recibe mucho más de lo que uno da, uno da muy poco, ellos te dan mucho. Te quita un montón de energía. Yo siento que a pesar de los años de experiencia que tengo, yo salgo feliz, pero me tengo que reponer, tengo los métodos y hago, hacemos con mi marido todo lo que tenemos que hacer. Pero en realidad compartir con ellos sus experiencias de vida, tanto los de posadas como los del interior, es muy fuerte cuando te dicen, hoy es, dicen hola Maya, hoy es mi última quimio. Y le dan el alta. Una mezcla de emociones. Claro, nos abrazamos cuando se van, los acompañamos hasta la puerta del IMC, porque es como decir, bueno, te dio en el alta, ya terminaste. Y yo creo que el IMC va a marcar también un antes y un después, como han marcado todos los hospitales que tenemos, que son nivel 3. Yo digo que uno puede coincidir o no en ideas políticas, pero los que trabajamos en la salud, tener hoy en posadas, en la provincia de Misiones, 4, porque yo al IMC lo tomo como un hospital más, de nivel 3, que es el de más alta complejidad, hay acá en esta zona del litoral, ninguno. Y a nivel país, creo que está el de Calafate, que lo había hecho Kirchner, y hay otro más en otra provincia argentina. Después no hay, hay solamente en Buenos Aires, alguno de los grandes conocidos. Maya, para ir cerrando, este fin de semana tiene, bueno, van a empezar una serie de actividades en el Parque del Conocimiento. Sí. ¿Cómo también para ir sumando, bueno, que la gente pueda acercarse, disfrutar de un evento, pero también colaborar con voluntad? ¿De qué se va a tratar? Y bueno, contanos dónde pueden... Bueno, en realidad, primero agradecer a la doctora Claudia Gauto, porque es la presidenta del Parque del Conocimiento, y es la segunda vez en el año que nos da la posibilidad de que la comunidad colabore con voluntades. Y digo, ¿por qué es tan importante? Porque, bueno, aquella vez fue un ballet, ahora es, dentro de toda la programación de ellos, hasta el cierre del año de ellos, este sábado y domingo, 1 y 2 de diciembre, ellos ponen una opereta, que lo van a llevar adelante los niños del coro, del centro de conocimiento, que tienen desde 4 años. Ustedes no saben lo que es, porque con ellos cerramos, el tercer año va a ser este, nuestro cierre el miércoles 12 en pediatría, con la profesora y directora Anita Bertrán, que es una diosa. Entonces, como todo es gratuito, lo que se le pide a la gente que elija ver en el teatro lírico esta opereta, que van a ver bailar y cantar de todo, dice que va a estar hermoso para los niños, que lleven papel higiénico, jabón, el pan de jabón de lavar común, el más barato, el champú, elementos de higiene personal, pañales de todos los talles, que inclusive yo la vez pasada había gente que nos llevaba en una bolsita, dos pañales o tres, no importa. Todo sirve, sí. Todo nos sirve en la sumatoria. Y como todo está tan caro, para nosotros es muy importante, necesitamos la ayuda de todos. Así que bueno, los esperamos este fin de semana. ¿A qué hora arrancaría? Arranca a las ocho de la noche. Nosotros vamos a estar desde las siete menos cuarto, con nuestras remeras de voluntades, recibiendo a toda la gente y acompañándolos para que suban al teatro lírico. Así que los esperamos con todo el amor, porque en esto solamente el amor nos va a salvar. Bueno, gracias Maya por venir y gracias por el trabajo que hace, que es magnífico. No, gracias a ustedes por también querer saber un poco más de algo que por ahí uno dice, los hospitales es puro dolor. No, en los hospitales también hay alegría.